Tanta guerra, tanto sufrimiento, que vivimos día a día en esta tierra, sin saber que el rey de la vida se llama Jesucristo, ya tu sabes, Keishin, MC Joel, viviendo en la verdad. Dice Porque este mundo está lleno de la rebeldía, la cual viene a tu corazón y enfría tu vida, de las cosas espirituales que mi Dios envía, que traen a tu corazón la paz y armonía. Pero han quitado a mi Dios de sus pensamientos, que eso trae por consecuencia mucho sufrimiento, por eso es devastado lo que estamos viviendo. Un mundo que bajo está bajo por su desenfreno, estamos viendo destrucción y rumores de guerra, y como nuestra juventud en el suelo se entierra, de todos los colores que su corazón encierra. Por no haber buscado arriba las cosas eternas, por eso siempre a Dios le pido que Él me sostenga, y que me libre de actitudes que sean violentas, porque sé que su voluntad sigue siendo perfecta, aunque el mundo se levante Cristo me sucesa. Dime por qué el mundo se pierde, el hombre no entiende que sin Cristo no hay salida. Dime por qué el mundo se pierde, el hombre no entiende que sin Cristo no hay salida. Que todos nosotros este mundo se decae, y hasta el cristiano que menos tú piensas es pecado cae. Hay muchos que dicen que son tus hermanos, pero a la hora de ayudarnos de dar la mano, ya no hay amigos, son enemigos. Andan buscando dinero a través de un kilo, por eso es que su vida se encuentra en un filo, porque se han dejado caer por el precipicio. Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo El odio ha crecido, la moral está por piso Se ha perdido el respeto hacia las cosas de grito La muerte aumenta, recuerda que eso está escrito El enemigo se quiere pasar delito Trae dos engaños, como ya lo hemos visto Pero alerta, estamos en dos días de apariencia Para lo menos no pensé, no escucharé por nada Dime por qué el mundo se pierde El hombre no entiende que sin Cristo no hay salida Dime por qué el mundo se pierde El hombre no entiende que sin Cristo no hay salida Estaremos en momentos donde se verá tristeza, dolor, angustia y varias consecuencias Mientras mi mente esté firme hacia las cosas de arriba Nada a mí me tocará, pues Cristo es mi salida Estaremos en momentos donde se verá tristeza, dolor, angustia y varias consecuencias Mientras mi mente esté firme hacia las cosas de arriba Nada a mí me tocará, pues Cristo es mi salida Porque el mundo se pierde El hombre no entiende que sin Cristo no hay salida Viviendo en la verdad Y tú sabes que sin Cristo no podemos vivir Él es la única guía del cielo El único camino a la vida eterna Créelo, va Ya tú sabes ¡Suscríbete al canal!